Gratitud. Mamá, papá, dijo Judy durante la cena aquella noche. Quiero decirte Kate y Richard. ¿Saben qué? El señor Todd nos puso un ejercicio en mates hoy y yo fui la única que lo hizo bien. Oh, no me digas, exclamó Stink con desprecio. Los demás fallaron a propósito porque también quieren ir a la universidad. Uf, las noticias corrían rápidamente por la escuela. ¿Y a mí me importa? El caso es que yo gané, dijo Judy. ¿Ganó dinero? Preguntó Stink. Porque yo soy muy bueno en mates, así que si a ella le dan dinero, a mí me lo tienen que dar también. Stink, eres un superplasta. Y no preguntes, ¿qué es un plasta? Porque eso hará que seas más super extraplasta todavía. Cosas de la vida. Stink equivale a plasta. Plasta equivale o iguala a persona insoportable. Nadie ganó dinero, dijo papá. Y nadie es un plasta, añadió mamá. Eso. Y ahora no estás en la universidad, dijo Stink. Y una buena noticia, anunció mamá. Ya no tendrás que ir más a clases particulares. Así es. Se te acabó el yogur. ¿Qué? A Judy le gustaba la universidad. Le encantaba tener una maestra particular. Ya sabías que iba a ser por poco tiempo, dijo papá. Solo era una ayuda temporal durante unas semanas. Pero ahora el señor Todd regresó y estamos orgullosos de lo estupendamente bien que lo estás haciendo. Seguirás viendo a Chloe, cariño, dijo mamá. Es posible que vaya a tu clase para apoyar al señor Todd. Y nos dijo que estaría encantada de venir a visitarte en cualquier momento. ¿Sabe ella que Stink también vive aquí? Y esa no es la mejor de las noticias, dijo mamá, cuando Chloe llamó esta mañana. ¿Llamó Chloe? ¿Hablaste con Chloe? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba yo? Estabas en la escuela, dijo mamá. ¡Qué horror! ¡Qué catástrofe! Judy odiaba que su celular fuera de chocolate. Deja que mamá termine de hablar, dijo papá. Bueno, ¿recuerdas un cuadro que hiciste cuando pasaste un día en la universidad con Chloe? Sí, retrato de una curita, no bote de sopa, sin sombras, edición de lujo. ¿Qué es eso? Es una pintura pop art, como la de ese tipo que pintaba botes de sopa, Andy Wargo. ¿Andy Wargo? Se asombró Stink. ¿Un futbolista? No, un pintor. Andy Wargo corrigió papá. ¿Me dejas terminar? Preguntó mamá. ¡Paz! Dijo Judy, alzando los dedos. Estaba diciendo que dejaste allí la pintura. Me imagino que para que se secara. Y el maestro pensó que lo había hecho uno de sus estudiantes. Elogió tu pintura para colgarla en la exposición de arte de la universidad. Tiene una pequeña sola de exposiciones allí, en la biblioteca. Judy no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Mi pintura? ¿En la universidad? ¿En una exposición de arte? ¿De verdad? Papá se reía. Pensamos que te gustaría saberlo. ¿Gustarle? Eso era la millonésima fracción de lo que sentía. Estaba súper extra encantada. Era chéverísimo. Al cuadrado. Ella, Judy Moody Wargo, la maravillosa Jude, iba a estar en la exposición de arte de la universidad. De verdad. ¡Verdadera! Tengo que llamar a Chloe, dijo Judy. ¿Con tu teléfono de chocolate? Preguntó Stink. Stink, lo devolví. No eres un plasta. Ni siquiera un plasta al cuadrado. Eres un plasta al cubo. Un poco de plasta basta, canturrió Stink, balanceando la cabeza y pisando fuerte por toda la cocina. ¡Qué plasta más plasta! A la mañana siguiente, en la escuela, Judy chancleteó por el pasillo hasta llegar a la clase de tercero T. Señor Todd, preguntó, le dijo, ¿usted a Kate y a Richard que yo ya no necesitaba más clases particulares? La verdad es que aprendí muchas cosas en la universidad y me gustaría seguir yendo. Además, mi pintura está allí en una exposición de arte y me encantaría ir a verla. ¿Sabes, Judy? No eres la única que quiere ir a la universidad, observó el señor Todd. ¿Qué quiere decir? Es que usted no fue a la universidad de joven. ¿Quiero decir para aprender a ser maestro? No. No hablo de mí. Me refiero a toda la clase. La clase de tercero T va a ir a la universidad. ¿Toda la clase necesita clases extras? Pensaba que habían hecho mal el examen a propósito. No vamos allí para tomar clases, dijo el señor Todd. Todd, vamos de excursión. ¿A la universidad? A la universidad, dijo el señor Todd. ¿Estará Chloe? Sí, Chloe estará ahí. Vamos a pasar la mañana en el laboratorio de matemáticas. ¿Y podremos ir a ver mi cuadro? Sí, podremos ir a ver tu pintura. Será estupendo, ¿no? Usted no se imagina ni la mitad de lo estupendo que es, ni los tres cuartos, ni las nueve décimas de lo estupendo que es. Gracias, señor Todd. Gracias. Ella, Judy Moody, tenía una nueva actitud. Gratitud.